absorbiendo mocos de bebé a través de un aspirador porque está congestionada. Hombre, eso es amor. Y si tanto la ama, ámela lo suficiente como para asegurarse de que está sentada en el asiento correcto del automóvil. Para asegurarse de que su hijo está en el asiento correcto acorde a su edad y tamaño, visite nhtsa.gov diagonal protegidos. Demuéstrenles que los ama. Manténgalos a salvo. Visite nhtsa.gov diagonal protegidos. Presentado por la National Highway Traffic Safety Administration y el AdCount. Simplemente más que las demás. Más. 100.7 Por tercer año consecutivo. Vuelve a la fiesta del arte latino. Festival Latinoamericano de Artes Escénicas. Una semana de lo mejor del arte en nuestro idioma. Del 23 al 25 de junio, acompáñanos en Art Space en Downtown Orlando para que disfrutes del mejor teatro nacional en español. Y del 19 al 22, sintoniza nuestra variada programación en línea. Vive la fiesta del arte latino. Festival Latino de Artes Escénicas. Reserva ya en www.opensinorlando.com Una producción de Open Scene. Más 100.7 Porque tus oídos merecen más. Acompáñanos a redescubrir el arte, la literatura y el cine de una manera más consciente. Esto es En Tarima con Tamara Bejarano y Mariela Saad. Bienvenidos. Hola, buenas tardes amigos. Bienvenidos a otro En Tarima en vivo. Oye, no, esto es una locura. Les tengo que confesar, hoy me pusieron a mí a hacer los controles. Estoy más enredada que un kilo de estopa. Así que todas las locuras que salgan el día de hoy, por favor, perdónenlas. Aquí estamos en vivo por más 100.7 FM. Tamara Bejarano y Mariela Saad. Mariela, buenos días. Buenas tardes, digo. ¿Cómo estás tú? Buenas tardes. Estamos aquí disfrutando la tarde de hoy, viéndote sufrir con los controles. Qué linda. No puedo ayudarte desde aquí. No, no puedo. Pero bueno, nada. Aquí estamos listos hoy para comenzar a hablar del programa del día de hoy. Bueno, yo no sé si voy a poder hablar mucho. El programa lo va a hacer Mariela. Mariela, la invitada, porque yo no... Bueno, miren, esto es difícil, oyeron. Ustedes deberían. Si yo supiera cómo apretar el botón de dar un aplauso, le daría un aplauso a Efraín González, que sí, él está como siempre en los controles de Efraín González, pero el genio decidió, ¿verdad?, que hoy tirarme a mí bajo este camión. Pero vamos a salir adelante, ¿verdad que sí, Mariela? Seguro que sí. Tengo un problema, Mariela, no te veo, porque no sé dónde estás en realidad. Ah, estás ahí en una pantalla, estás por aquí y estás por acá. En fin. Mariela, vamos a hablar del festival. Se acerca, ya falta un mes. Seguimos, seguimos en la onda de edición especial de nuestro programa de radio, hablando del festival. Ya estamos a un mes, literalmente, como lo dijiste. Hoy tenemos invitados especiales. Bueno, una invitada especial y vamos a tener a David Morales hablándonos un poco también del taller para recordarle a toda nuestra audiencia, a nuestros seguidores. El Festival Latinoamericano de Artes Escénicas va desde el 19 de junio hasta el 25 de junio. Es toda una semana de celebración y programación súper interesante, muy diversa. Y, bueno, tres días en línea con obras que vamos a estar presentando, transmitiendo, talleres profesionales, que ya lo habíamos mencionado en el programa anterior. No necesariamente tienes que ser un profesional del teatro, no necesariamente tienes que ser profesional del maquillaje. Si te interesa, si te gusta, si quieres aprender más por cultura general, también puedes participar. Y luego tenemos nuestros tres días de teatro o de actividades presenciales, que son el 23, 24 y 25, con también obras de grupos que vienen. Tenemos Bernarda, de Habana Fama. Bernarda, producido por Habana Fama, viene directamente desde Miami. Passport, de Teatro Dallas. Y Una Noche de Zarzuela. Esos tres días vamos a tener la exhibición de arte, curada por City Arts y State of the Art. Pero no es cualquier exhibición de arte. No. Es la mamá de las exhibiciones de arte, porque es una cosa de un nivel que, de verdad, tengo que decirlo con mucho orgullo, Mariela está curando y preparando con tanto ahínco esa exhibición que yo creo que... Oye, ¿no puedes decir aunque sea alguno de los que ya han entendido? No, lo que puedo decir es que son artistas latinos, estamos haciendo mucho hincapié en que la propuesta sea original, que haya un discurso claro del artista. Es una muestra, digamos, por el espacio pequeña, pero va a estar bien interesante. Tenemos un artista que va a estar viniendo de Miami, tenemos artistas también locales. Entonces va a estar muy interesante. No quiero decir más ni revelar cuáles son los artistas, pero ya va bien adelantado el proceso de selección. Y va a haber Bossa Nova también. Y va a haber Bossa Nova porque vamos a tener a un músico brasilero, bien talentoso también, esos tres días recibiendo al público y, bueno, creando, digamos, el ambiente de celebración y acompañándonos antes de que comiencen. ¿Me vuelves a tocar el micrófono? Bueno, sí, María, le vamos a tener problemas. Ya entiendo a Efraín González. ¿Qué hice? No he tocado el micrófono. Lo escuché. Toqué la mesa. Lo escuchamos todo el mismo. Toqué la mesa. No me toques más la mesa. Dígame yo que me la doy manotazo a garra. Tocó razón a este hombre. Lo estoy dejando medio sordo. Y bueno. A ver, entonces, hoy tenemos, dijimos que vamos a estar escuchando un poco de lo que tiene que decir David Morales. Sí, pero antes de que hablemos con David, es importante destacar y tenemos también, vamos a conectar con David, no vamos a hablar. No. De David tenemos un mensaje que nos envió. Vamos a comentar. Para que compartamos con el público de Entarima, aquí por Más 100.7 FM. Sí. Recuérdense que están también escuchándonos por el dial de Más 100.7 FM. Pueden ver esto en vivo por el Facebook Live de la emisora y a partir de los jueves pueden disfrutarlo también en diferido por el canal de YouTube de Open Scene. David tiene un mensaje que vamos a compartir más adelante. Vamos a estar conversando en vivo con Eliana Furman, directora de Proyecto Porperio. Vamos a hablar de Porperio, que nosotras somos. Creo que abrimos el club de fan de Porperio aquí en Orlando. Pero Mariela, yo quería que tú me comentaras lo de David. David es un artista del maquillaje, maquillaje profesional para cine, para teatro y está especializado en efectos especiales. Ha hecho unas cosas, bueno, monumentales, pero tú me dijiste que habías conseguido material sobre más o menos lo que es la historia del maquillaje y los efectos especiales o me engañaste. Sí, 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 no, 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 nunca engaño. Sí, algunos comentarios. Bueno, primero quiero destacar que está buenísimo que hagas hincapié en que es artista, porque literalmente tienes que ser artista para poder ser un profesional de maquillaje de efectos especiales, ¿no? Tienes que tener habilidades para el dibujo, tienes que tener habilidades para esculpir y manipular materiales en tercera dimensión, ¿no? La historia del maquillaje se remonta a la época medieval, fue evolucionando a lo largo del tiempo. Conocemos que en el teatro francés durante los siglos XVII, XVIII, se utilizaba para resaltar la acción dramática. Entre las cosas interesantes, digamos que podemos mencionar del maquillaje de efectos especiales, no es nada nuevo, como te digo, tiene sus orígenes en la época medieval, pero lo que quería hablar era un poco del maquillaje de efectos especiales modernos, ¿no? Y existen diferentes tipos de materiales que se utilizan para ese tipo de arte, ¿no? Me parece súper interesante esa parte, cómo se emplean esos materiales y se aplican a la piel humana para generar, digamos, o vamos a decir, para transformar o manipular un poco la realidad. Empiezo con el primero, el primero es el material prostético, con el material prostético se alteran fracciones del rostro de una persona a través de colores, ¿no? Y se crea transformación, puedes cambiar la forma de una nariz o agregar un pómulo que sea más prominente, y ya lo sabemos cuando lo vemos en películas, incluso en el teatro, que, bueno, es mágico, ¿no? Es un poquito, como te dice, engaña al ojo, ¿no? Puedes llegar a creer que es real, si está bien hecho. Otro de los materiales que se usa es el dermawax. Esto es una sustancia que usan para crear cuando uno ve, por ejemplo, cadáveres en la televisión, eso hace que, al parecer, se utiliza la, esta, el wax es la cera, se utiliza de una manera que parece que el cuerpo estuviese en descomposición. Hay otra cosa que llaman... En descomposición. Sí, es terrible. Luego tienen lo que llaman sobrantes de material, eso lo usan, dicen que esta sustancia sustituye al látex o la gelatina, y lo que simula es venas, arterias, si las quieres resaltar, o si quieres colocar partes de carne colgando, que, bueno, si alguien ha comenzado a seguir... Buen provecho a todos. Si alguien ha comenzado a seguir a nuestro invitado en redes, a David, si ven en su Instagram, es increíble el trabajo que él hace, y justamente con todos esos efectos un poco como monstruosos, es increíble, ¿no? Y uno puede entender al... Cuando hablamos de todos estos materiales, bueno, ver cómo él los usa, en realidad. Lo que pasa, perdona que te interrumpa, Mariela, que uno está acostumbrado a pensar en maquillaje de efectos especiales, con zombies, con monstruos, con cosas de... películas de horror, pero no podía dejar pasar el momento para hablar, ¿tú te recuerdas de esta película que hizo Marión Cotillard, de la bienhose, lo de la vida de Edith Yab, la moma? Sí, sí, sí. ¿Qué trabajo? Eso es un maquillaje de efectos especiales del más allá. Claro, y que eso viene en el caso de, digamos, este primer material que mencioné, que es lo que llaman material prostético, ¿no? Que con eso alteran y manipulan las facciones del artista. En el caso de la película, Marión Cotillard, cuando hizo esa película, yo creo que no tenía 30 años, entonces era ser una actriz de 28 años... Hacerla lucir. ...que se viera como una señora de 50 que lucía de 80, porque ese era el problema con Edith Piaf, tenía, qué sé yo, 50 años y lucía de 80, porque la pobre, bueno, había pasado por todo, y el trabajo es maravilloso. En Venezuela tuvimos una película, La casa del fin de los tiempos, con Rudy Rodríguez, que, bueno, trataron también, imagínate, envejecer a Rudy, que es tan bella, que es como que atemporal, y ahí lo conversamos en una oportunidad que tuvimos acá, Rudy, y también lo conversé en una entrevista con David, cómo el hecho de que, por ejemplo, hagas toda la prótesis, pero los dientes no los cambia, porque los dientes también envejecen, entonces no se hace creíble. Tú dices, ¿qué es lo que me hace ruido de este personaje? De repente es que los dientes le quedaron perfectamente blancos y juveniles, y estás haciendo el papel de una señora de... Sí. Bueno, y ese tipo de maquillaje justamente, si no queremos asociarlo a la parte de monstruos y zombies, no solamente está la parte de todas las prótesis que utilizan, sino también tienen este molde vaciado de moldes en donde toman la imprenta de una cara en particular y pueden como que hacer a una persona o a un personaje lucir como otra persona, en realidad. Entonces, bueno, es súper interesante, y repito, lo increíble acá, bueno, lo increíble y lo que hay que resaltar es que, literalmente, tienes que ser artista para ser un profesional del maquillaje de efectos especiales. Tienes... ¿sí? Vamos a escuchar lo que... Vamos a compartir el video de David y logro ponerlo. Súper. Saludos a toda la comunidad Open Sins. Soy David Morales y es un gusto formar parte de este festival. Asimismo, invitarlos a mi taller de maquillaje, donde me pasearé por técnicas, uso de materiales y la aplicación de prótesis para la creación de efectos especiales. Me encanta porque yo tenía mi micrófono cerrado y hice mi propio chiste a ver si me sale el video. El video salió. Ahora, lo que no salió fue mi voz. Pero bueno, ese era David contándonos sobre qué va a ser el taller. Son 90 minutos y va a hablar de prótesis, va a hablar de todo lo que Mariela mencionó. Yo creo que David va a tratar de cubrirlo durante ese taller. Este taller es el 19 de junio, ¿verdad? Es el 19 de junio, así es, a las 7 de la noche y tiene una duración de 90 minutos. Para que la gente sí... Yo creo que se ha dicho bastante para generar el interés, pero si no, igual yo los invito a que sigan el Instagram de David Morales, porque la verdad es que el trabajo que hace es importante, es muy interesante y tremenda calidad artística, ¿no? Es el Instagram de David, creo que es David Morales, FX o algo así. FX, sí, sí, sí. Y ya entonces tenemos conectada a Eliana Furman, que también va a presentarse el 19 de junio. Si no me equivoco, Mariela, que tú eres la que tiene la agenda allí. Así es, también, también se presenta. Viene el taller a las 7 de la noche. Y luego a las 9 tenemos la transmisión de puerperio. La transmisión de puerperio. Seguida de un conversatorio con justamente Eliana. Que gracias, Eliana, por estar aquí con nosotros. Voy a tratar de ver si consigo que Eliana se conecte. Mientras tanto voy contando un poquito de puerperio, que puerperio ya nosotros hicimos una transmisión de puerperio durante, para nuestro programa Voces, durante el mes de marzo. Los que se lo perdieron, estuvo buenísimo, pero no está mal que se lo hayan perdido porque ahora tienen una segunda oportunidad para poder disfrutar de esa producción. Puerperio es una producción de teatro documental que habla sobre ese periodo por el que pasa la mujer luego del parto, ¿no? Es teatro documental porque, en realidad, las actrices que están allí presentando y, bueno, actuando en esa obra, están dando, en realidad, compartiendo con el público experiencias que han sido personales, que han sido reales. Entonces, eso es, bueno, la experiencia fue genial. El día en que lo hicimos por primera vez, que lo proyectamos, el público estaba muy contento. La interacción con el equipo de producción de puerperio fue muy satisfactoria, muy enriquecedora y estamos muy contentos de tenerla para, bueno, para abrir el festival el 19 de junio con esta obra. Así es. Y quedaron preguntas y comentarios y felicitaciones que me los guardé durante todo este tiempo para podérselos dar a Eliana. Eliana Furman, bienvenida a Entarima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, te escuchamos, lo logré, te escuchamos y te vemos. Bien, gracias, Eliana, por la paciencia. La verdad que esto está nuevo, pero me está gustando, ¿eh, Efraín? Cuidado que esto me está gustando. No, no te alegres tanto tampoco. Estoy pavoneándome. Eliana, gracias por estar acá presente. Ya Mariela más o menos comentó cómo nos fue en esa sesión. Y yo quiero empezar comentándote lo siguiente, porque esperé mucho para compartirlo contigo. ¿Tú puedes creer que dos caballeros de la audiencia que son nacidos acá, anglos, que no hablan ni papa español, pero que se vivieron su obra completa, muy serios, muy rectos, al final comentaron, bueno, estuvo todo excelente. Lo único es que eso no pasa aquí en los Estados Unidos. Parece que las mujeres en Estados Unidos tienen otra carga hormonal distinta a la de Chile. ¿Tienes alguna referencia de eso? No, pensé que me estabas como bromeando. Te lo prometo que no. Mariela, ¿lo dijeron o no lo dijeron? Sí, lo dijeron. Eso no pasa en Estados Unidos, pero te lo voy a decir. Yo quedé tan preocupada con esa idea de que existiese el mito de que eso pasaba en ciertas partes, como que pareciera que pasa en Latinoamérica, porque acá en Estados Unidos hay... Existen, digamos, dicen talleres de, digamos, preparación, preparto y todo, pero yo creo que parte un poco de quizás el... Porque fue como que una opinión muy personal decir que, bueno, es que mi esposa nunca me comentó al respecto, entonces eso no pasa, ni ninguna de sus amigas. No quiere decir que no se haya escuchado, que no hayan hecho el comentario. No quiere decir que no pase, ¿no? Claro, no, pero es que además yo después de eso, y tenemos a Eliana que está con la familia, y es que además de eso... Sí, te voy. No, por favor, ¿acaso vos todos bienvenidos? Por eso estamos en Tarema. Es que he dicho que por favor no subieran las niñas, y lo primero que hicieron cuando llegaron, me escuché la escalera inmediatamente. Eso es lo bueno de estar en vivo y de ser auténticos. No, te decía que después de esos comentarios, yo me quedé como muy pensando, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Y me encontré con un documental, y tú te recuerdas de una actriz americana que se llama Brooke Shields, que hizo La Laguna Azul hace mucho tiempo. Brooke Shields hizo todo un trabajo político, toda una gestión, para que se abrieran, se dispusieran fondos para las investigaciones sobre el porperio, porque a ella le pasó, la industria entera parece que le cayó encima, porque ¿cómo es posible? Lo típico, mala madre, no sé qué, y resulta que ella logró demostrar que no, mira, que esto es un tema. Entonces, es un tema. Increíblemente, acá y en muchas partes, estoy segura, sigue siendo como que no, eso le pasa a otros. ¿Cómo nace la idea de porperio? ¿De dónde nace en ustedes la idea de hacer porperio? Bueno, precisamente nace desde donde tú estás hablando, o sea, de la idea de visibilizar algo que uno no sabe que existe. De manera como personal, cuando nació mi primera hija, era un mundo paralelo, y yo dije, ¿cómo nadie me dijo esto? ¿Cómo no se ve? ¿Cómo no se acompaña? ¿Cómo no hay una protección de la mujer que materna en ese primer tiempo para no volverse tan loca, digo yo? Entonces, desde ahí nació la idea, dije yo, digamos, mi quehacer tiene que ver con las artes escénicas, y dije, esto hay que visibilizarlo, y desde ahí nació como la primera idea de porperio, que porperio es la primera de una trilogía de obras cuyo fin, precisamente, es visibilizar las partes más oscuras de la maternidad, porque las luces de la maternidad las conocemos todos y todas, están en cada publicidad de Pampers o Haggis que vemos en las calles, pero las partes más oscuras no se conocen, tanto no se conocen que hace que un espectador de la obra diga, esto aquí no pasa. Y te cuento, empecé porque yo soy así, y empecé por ese comentario llamativo, pero también te puedo decir que otro caballero, habían hombres en la audiencia, fue interesante la experiencia. Otro caballero, que creo que fue la primera pregunta con la que abrimos el conversatorio esa noche, no fue una pregunta, en realidad él dijo, bueno, pero ¿qué es esto? Una apología a no tener hijos. Y yo digo, bueno, creo que no, ¿será que transmitimos mal el mensaje? Porque si hay algo que además a mí me impactó mucho, es que hablan de lo que yo considero que hay que hablar, yo no soy madre, no he pasado por eso, pero todo lo que está allí expuesto me parece súper pertinente, y de paso, entonces después digo, pero ya esto como en lo íntimo, bueno, Yeliana tiene hijos, no es que es un extraterrestre malvado. No solo tengo hijos, tengo dos. O sea, después de la primera, igual elegí tener una segunda. O sea, pudiste haber parado después del primero. No, yo creo que, a ver, yo creo que, como comenté antes, que las partes más oscuras de la maternidad son las que merecen en este momento ser visibilizadas. Y eso no significa que obviamente existan luces y que exista una parte que es maravillosa. Y por algo yo, después de haber vivido mi primer puerperio, tuve un segundo puerperio y tuve una segunda hija con una experiencia completamente diferente a la primera. Pero sí me parecía que es muy pertinente, sobre todo en estos momentos en que la salud mental de las mujeres madres, después de la pandemia, ha sido tremendo, digamos, en el encierro y todo lo que significó la pandemia para las mujeres madres, sobre todo las que crían solas. Me parece muy importante visibilizarlo. Insisto, y que eso no significa, por supuesto, que existan luces de la maternidad. Lo que pasa es que las luces de la maternidad las conocemos desde hace mucho tiempo. O sea, la sociedad ha insistido en enaltecer una falsa maternidad rosa. Entonces nos quedamos solo con una parte. ¿Y qué pasa con lo otro? ¿Qué pasa con la mujer que en el momento de ser madre se convierte en otra persona? ¿Qué pasa con mujeres que han llegado a estadios mucho más avanzados de psicosis corporales y de depresiones postparto? Y que si pudiéramos contenerlas más a nivel social, saber más de lo que está ocurriendo a nivel social, obviamente la experiencia sería diferente, ¿no? Sí. Yo creo que es eso lo que dice Eliana, ¿no? Es muy importante resaltarlo. Que se habla de lo que puede que no sea tan común, que no está a la vista. Como digo yo, los comentarios fueron más desde un... quizás una posición muy personal. Bueno, no le pasó a mi esposa, no pasa aquí. Es generalizar demasiado, ¿no? No quiere decir que no exista. Entonces es hablar y que de hecho gran parte de la audiencia se sintió identificada. Todas las mujeres que estaban allí... Yo iba a eso. ...tuvieron algo... Entonces ya... Que eso también pone a la vista otro tema, ¿no? Socialmente siempre la mujer está como ahí para la familia, a pesar de cómo se sienta, o a veces no comunica el malestar, o... O sea, es siempre esa... Y perdón, Marela, que te interrumpa, pero a veces no es solamente que no lo comunica, es que ni siquiera sabe qué es lo que a mí más me enganchó cuando la vi por primera vez, es que a veces ni siquiera sabes qué te está pasando. Tú dices, ¿por qué yo tengo estos sentimientos que se supone, en unas grandes comillas, que no debería tenerlos? Exactamente. ¿Qué rayos me está pasando? Entonces es como negación de eso. Y pasa hasta con la menopausia, pasa. No es que estamos súper preparados para decir, mira, a cierta edad vas a empezar a enfrentar una serie de cambios. Todas las mujeres, no la de Latinoamérica. No, todas las mujeres. No, en relación a lo que decía Mariela, es interesante, digamos, acotar dos cosas. La primera es que este hombre, que probablemente quizás estaba fuera de la casa trabajando mientras su mujer estaba en puerperio, tampoco puede saber, o sea, cuando uno dice, a mi mujer no le pasó, tampoco se puede saber mucho, porque muchas mujeres vivieron precisamente esos procesos, a ver... en soledad, acalladas, sin comentarlo, sin sacarlo, ¿no? Sí. se nos quedó la imagen... Inclusive del marido de esto. Eliana, ya va, nos escucha porque te quedaste congelada. Sí, que nos cortamos. No, 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 sí, a ver. Yo la escucho, pero está la imagen como congelada. La estoy perdiendo un poco. No sé si es el internet, soy yo, prometo que no he tocado nada. Puede ser que sea... Ya, ya volvió, ya volvió, ya volvió. Ahí estamos, ahí estamos. Y sí, es verdad, Eliana, de hecho, a mí me llamó... A ver, ya estás regresando. Bueno, estás regresando. Regresando lentamente. ¿Qué decías tú? Perdona, Mariela. Ahí estamos. Ahí tenemos. Sí, ahora sí nos escucha. Eliana, estabas diciendo del marido que sale de casa y no puede presenciar si a la mujer le pasa o no le pasa algo. Claro, porque en el fondo muchas mujeres también precisamente viven estos procesos avergonzadas, acalladas, sin transmitir lo que ocurre. Entonces, ese marido o ese hombre que dice aquí no pasa eso, obviamente no lo vio, si tampoco es responsabilidad de él no verlo, pero es responsabilidad, digamos, es una cosa social que no se visibilice, que no se exteriorice, como para que ese marido y ese hombre también puedan verlo, ¿no? Justamente, y que me parece súper... A mí hubo, bueno, varias cosas me, digamos, me quedaron en la cabeza luego de ver la obra y una de ellas es justamente haciendo referencia a eso, que dice, por lo menos creo que una de las líneas de las actrices era como que, ¿por qué me siento así si debería estar feliz? Si debería... Entonces es eso, siempre socialmente esa presión de, bueno, tuviste un hijo, tienes que estar feliz, es un motivo de alegría, ¿por qué no estás contenta si tu hijo está sano y está bien? Entonces son todas esas que le quitan espacio y reconocimiento a un sentimiento y a... A una vivencia. A una vivencia que, bueno, sí, cierto, hay mucho que celebrar y mucho por lo que estar contento, pero también hay mucho que se está viviendo internamente, hormonalmente, que, bueno, a unas les va mejor y más fácil que a otras, ¿no? Pero no quiere decir que no exista quien se siente mal y quien pasa por eso. Pero yo quisiera rescatar de eso, porque ya que yo te comenté lo otro, déjame también comentarte cómo luego... No, pero me encanta, me encanta, ¿eh? Porque me... Te da el luce, ¿no? Sí, sí, sí. Pero después que nos desconectamos y que, digamos, que el show acabó, que uno, tú sabes, te quedas recogiendo, se nos acercaban y logramos capturar los testimoniales y, perdona, no los hemos compartido contigo, pero los vamos a compartir contigo y con tu equipo, pero se nos acercaban, te lo digo, de la forma más genuina que puede haber, porque no hay una cámara de por medio ni nada, sino acercarse legítimamente a darnos las gracias por haber creado ese espacio donde pudieron escuchar... Yo me imagino, me imagino no, porque no sé cómo no... Es el tiempo que deben haber tenido guardada esta necesidad expresiva y de encontrarse y decir, ¡Dios mío, soy normal! Sí, porque la reacción fue eso, se sintieron identificadas con lo que vieron. Que no es que, ¡ah, no, a mí no me pasó! Es como que todo el mundo sentía con la cabeza como, ¡sí, sí, esto pasa, esto pasa! ¿Cómo ha sido con ustedes la experiencia en otras presentaciones de Porperio? Sí, antes de referirme a eso, quiero acotar una cosa que tiene que ver con lo que mencionó Mariela, como en el ámbito fisiológico y hormonal, ¿no? Es que hay una realidad de las mujeres después de parir hormonalmente que hacen que existan los baby blues, que exista como esta locura de la noche y el día porque en el fondo no se duerme, estás 24-7 disponible para una guagua, en general el Porperio más duro es el primer Porperio, donde la mujer es como que... Hay una grieta muy profunda en quién era yo y quién soy ahora como mujer madre, ¿no? Y entonces no es solamente como si te pasó o no te pasó, o sea, todas las mujeres vivimos esa avalancha hormonal. Entonces, obviamente, como lo llevas mejor y en general las mujeres que lo llevan mejor son mujeres que están más acompañadas, que están más cuidadas, que están más protegidas, que económicamente están mejor. Eso quiere decir que no están preocupadas de tener que generar mientras tienen que maternar y todas estas cosas, ¿no? Entonces, que no es solamente... O sea, que en el fondo igual pasa por todas las mujeres y luego también en verdad que se olvida. O sea, que uno, después de que pasa por ese periodo tan de altibajos y como tan extraño, por así decirlo, también te olvidas y vuelves a embarazarte. Y bueno, es como todo, supongo, es como el duelo, ¿no? La gente dice, bueno, se muere alguien querido, por poner un ejemplo extremo, y dices, no voy a poder vivir más. Y bueno, no, eventualmente sigues viviendo. Exactamente. Y sobre acá la recepción del público, bueno, ha sido también un poco lo que pasó allá, con las mujeres en general, es como, ay, no, sí, yo viví eso, lo recuerdo, se me había olvidado, pero fue muy fuerte, qué lindo que se hable de esto, qué importante visibilizarlo, qué importante... Y además que nosotros igual hablamos mucho del linaje femenino, ¿no? Y cómo ir como... Porque en el fondo las heridas de las madres, de las abuelas, de las bisabuelas, se van como heredando de alguna manera. Entonces también de cómo, como mujeres, podemos abrazar quienes son nuestras ancestras y también ir limpiando como el camino para quienes vienen después, ¿no? Entonces, claro, en general como que hay una reacción de mujeres, pero hay otra reacción que ha sido muy preciosa también, creo que a la par de importante, que es de las parejas, de como, chucha, no te pude... O sea, como tú estabas pasando todo esto y yo no... Y yo no... Y yo no pude... No supe cómo contener, no supe cómo estar. Por un lado eso y por otro lado el ser hijo, porque una persona que no es padre o no es madre igual es hijo. Entonces también hay algo ahí en los hombres que, ¡Ay, mi mamá! Y claro, y mi mamá que no me dio teta. Y yo que, ¡Ay, por qué mi mamá! Ahora puedo entender como que hay una cosa como una empatía a ese niño, ¿no? A ese hijo de esta mujer, porque madres o padres podemos ser, pero todos somos hijos o hijas de alguien. Sí, y por eso es súper importante cuando estábamos, digamos, promocionando todo lo de... Estábamos promocionando la obra, eso es decir, que no es una obra solamente para mujeres. es importante que asistan también los hombres, los hijos, los hermanos, porque es cultura, es cultura general, es entender y creo que ese entender y esa apertura a otras perspectivas y a otra información nos permite ser más, ¿cómo se dice? Más empáticos. Más empáticos. Mucho más amorosos con todos los procesos. Con todos, sí, sí, yo quería a Eliana que nos hablaras un poquito del proceso ya de construcción de la obra porque si hay una cosa, los que nos están escuchando ahorita en vivo por la señal de más 100.7 FM, sí, qué interesante lo del porperio, pero cuando lo vean el 19 de junio van a darse cuenta que esta gente de Proyecto Porperio maneja una estética y un tipo de teatro, primero, que es teatro documental, no es algo que encuentras en cada esquina y segundo, la estética con la que lo trabajaron es una belleza. ¿Cómo se construyó eso? ¿De dónde nace? ¿Es algo que una exploración del grupo? Nosotras venimos trabajando con teatro documental hace mucho tiempo, con teatro documental y con biodrama. Biodrama se relaciona con la dramaturgia hecha a través de las biografías de las personas, por eso se llama Biodrama. El nombre fue acuñado por Vivi Telas, que es una directora dramaturgia argentina con la cual yo me formé y que habla de esto, de llevar a escena las biografías de las personas y hacer la dramaturgia en torno a eso. Luego, también, ocupamos técnicas del teatro documental porque en estas mismas biografías llevamos un material documental de las vidas de las personas, fotos, videos, partes médicas, en fin, digamos, distintos documentos que han sido también testigos de la historia y de la vivencia de estas mujeres que estamos viendo en escena. Y entonces, este tipo de teatro siempre produce una empatía muy directa porque tú estás viendo ahí la historia de la persona que relata y que interpreta su propia experiencia vital. Obviamente, al llevar la escena hay una, se produce como un distanciamiento de la propia persona, si no, no podríamos repetirlo mil veces y digamos, poder como mirarlo desde otro lugar y no afectarnos profundamente cada vez que tenemos función, ¿no? Es decir, un desgaste intolerable. Claro, emocionado. Entonces, se produce eso también, ese distanciamiento. No tanto los ensayos, los ensayos de teatro documental y de biodrama en general son muy intensos porque como se trabaja con la experiencia vital propia, hay que aprender porque la emoción viene al cuerpo, la emoción está en el cuerpo, lo que tenemos que aprender y lo que yo, digamos, más dirijo en las actrices tiene que ver con poder cabalgar la emoción, ¿no? Como que viene, pero yo la cabalgo y la conduzco porque eso es técnica, digamos, como eso es técnica teatral con la cual venimos trabajando hace mucho tiempo. Y en relación a la estética, nosotros, ustedes ya la conocieron a la Lauri Gandarillas que es también actriz de la obra, ella es la diseñadora integral del colectivo y fuimos trabajando en conjunto la idea de llevar a escena como esta belleza, como esta fake beauty de la unidad rosa de la cual hablábamos, ¿no? Entonces, fuera todo efectivamente muy hermoso porque además que las cosas igual entran como por lo visual y que fuera, y después pensamos en la idea de un museo pero de la vida de las personas. Entonces, estas fotos, o sea, estos marcos de escenografía que hay es como si fuera un museo pero un museo de las propias experiencias, ¿no? De los propios linajes, de nuestras propias ancestras, de nosotras mismas, y entonces todas las pantallas y todos los espacios donde se proyecta también son un espejo de quienes somos nosotras y de quienes fuimos hacia atrás, ¿no? Como por eso la idea del museo del recuerdo, por así decirlo, del recuerdo como vivo, ¿no? De un arte como, más que un arte, sino como el museo del recuerdo propio. Y fuimos trabajando con esa idea y que nos gusta mucho también la idea del escenario como más bien vacío, como que cada objeto cumpla una función muy concreta y muy específica y trabajar con lo que es como muy necesario y así fuimos construyendo. La Lauri primero hizo una maqueta preciosa, no la tengo para mostrársela ahora, pero es una maqueta como con todo el escenario que ustedes vieron en maqueta. Entonces vimos y fue así, es esto, como que fue muy, muy fluido la decisión de lo que, de lo que iba a ser. Y la idea de este museo de los recuerdos, por así decirlo, o del museo como del espejo conmigo misma, pero un museo donde estuvieran expuestos en estos cuadros, en estos marcos de cuadros, todas nuestras historias y nuestras vivencias. tú sabes que me llama la atención que mencionas lo de, digamos, la utilería y la construcción, el trabajo del espacio desde el punto de vista funcional, ¿no? Porque siempre he tenido como esta conversación con algunos colegas acá de este estilo más acá en línea general, obviamente hay excepciones, se trabaja mucho como si fuese un set de telenovelas, todo está allí hasta la última, la pastilla que nadie ve, pero está puesta a veces como que hubiese un adorno de más, digamos, y no se concentran en el tema de cómo el actor va a interactuar con estos elementos, digamos, que no están allí para adornar, sino para enriquecer el discurso y la acción del actor. Y eso me, lo encuentro lo encuentro admirable y en puerperio es maravilloso, todo lo que está, está, tiene una... Tiene un sentido. Absolutamente. Yo ahí creo que es súper importante y creo que es parte como del trabajo como el trabajo de militancia teatral en estos tiempos, como pensar que el teatro es una abstracción de la realidad, entonces ya el naturalismo donde cada cosa estaba ahí como comentas tú precisamente, como adorno, a mí ya no me hace sentido, o sea, encuentro que es como es como es antiguo y es como un set de televisión aparte de los años 80. De los años tal cual. Ay, no me hables de esto que no te confesco. No, muy antiguo, entonces prefiero pensar el teatro, aunque sea teatro documental y videodrama donde las historias son reales y todo, pensarlo siempre con una abstracción de la realidad. Me parece que es más interesante, estéticamente más atractivo, habla por sí solo, como que, sí, no sé, voy en esa búsqueda yo. No, y te muestra también una perspectiva, hay una propuesta estética, porque el problema de lo que tú llamas naturalismo es que estamos tratando de replicar una realidad que ya existe allí, pero que no tiene sentido. Claro, porque para eso estás yendo al teatro, para construir, para que alguien te presente una nueva mirada, una nueva construcción, un nuevo manejo del espacio. Así como tenemos por Perio, vamos a tener, que te invito, Eliana y a tu equipo a que nos acompañen para ver también Mara, Mara tres veces, una obra de la gente de Teatro Público de Puerto Rico y también salvando las distancias porque son temas completamente distintos y estéticas distintas, pero también es increíble. Tú dices... Una perspectiva totalmente diferente es cuando uno habla de teatro, la producción y la propuesta estética. Entonces, a mí eso me maravilla, me parece tremendo que nos salgamos de esa réplica y que justamente utilicemos el teatro para explorar nuevas capas de sentido y de miradas, ¿no? Y creo que también hay un manejo tremendo en ambas, pero ciñéndome a por Perio, de los recursos tecnológicos porque digamos que tampoco es el teatro, teatro y acá está la madera y suena a los pasos, sino que es también cine de alguna forma. Claro. Eso tiene que ver con algo que nosotras exploramos mucho y que es como trabajamos con teatro documental y con biodrama y con las experiencias propias, creemos que los relatos propios siempre, bueno, obviamente están en un lugar que es muy subjetivo, ¿no? Entonces, es como mi relato. Y después, cuando te pones a investigar el material documental o el material biográfico de cada persona, te das cuenta de que los relatos en relación a otras personas que están cerca tuyos son completamente diferentes. Entonces, nos parecía siempre muy interesante traer el relato de otra persona que esté como, digamos, alrededor tuyo en esa experiencia y poder traerlo a escena como un personaje más que estuviera ahí vivo. Entonces, en ese sentido, el teatro, el cine, la grabación y la posibilidad de yo interactuar con este otro yo que está en pantalla como en cine, digamos, hacía que los relatos crecieran muchísimo, ¿no? Porque en el fondo aparecían las voces de las madres, aparecía la voz de la amiga, aparecen otras voces que están presentes y que están en escena sin estar en vivo en escena, ¿no? Y entonces, mezclando ahí los recursos tecnológicos que existen y que no son tan complejos de hacer. O sea, nosotros no lo hicimos con gran presupuesto ni con gran producción en términos económicos, ¿no? Y se puede hacer precioso y se puede hacer igual y puedes traer los recursos tecnológicos de hoy que cada vez están más al alcance de la mano porque tú puedes hacer una excelente grabación con un buen teléfono, no necesitas ni siquiera una gran cámara. Y entonces, aprovechar eso para tener también otras voces a las voces de estas mismas personas. Entonces, está una actriz que dice que ella no quiere tener hijos, qué sé yo, pero también está la voz de la madre de esta actriz que cuenta la experiencia de la madre y cuenta la experiencia de una abuela que tuvo una psicosis corporal, que se metió al mar, qué sé yo. Entonces, cómo también la herencia de las historias de otras personas también influyen en las decisiones de cada una, ¿no? Sí. Y la riqueza, como tú dijiste, ¿no? Cómo hace crecer la historia e insisto en halagar esta idea y destacar esta idea de que no necesitas tener un presupuesto gigantesco porque muchas veces las excusas de las organizaciones, sobre todo en teatro, porque digamos el que está haciendo cine o ya sabe cómo hacer dinero o sabe que no va a hacer dinero. Pero en esta cosa del teatro la gente piensa, no, bueno, porque para montar una cosa, no sé qué, no, en realidad tienes que tener, y yo le llamo a buen gusto, quisiera que Mariela encontrara que es la inteligente de la casa, ¿verdad? Que encontrara la frase correcta, pero sí, tienes que tener como muy claro y muy definido un sentido estético de lo que quieres y de lo que esperas y con creatividad vas conectando los recursos y eso, puedes hacer un acabado maravilloso y no te costó millones, ¿me entiendes? No, claro, no, de hecho, a mí hay una obra que soy una pésima persona que no recuerdo el nombre, pero una obra que yo vi acá en un festival internacional que venía de Portugal y que estaba el actor en escena y nada más y te digo que era una de las obras más hermosas que vi en mi vida, o sea, como no se necesitaba nada más, como él agarraba algunas cositas muy pequeñas, hacía participar a algunas personas del público y como que hacía que las personas actuaran, era muy loco porque las personas actuaban bien, como que se ponían a actuar bien, era muy extraño lo que hacía, pero era genial y yo decía, claro, y acá está solo la creatividad de este hombre, que era un maestro él, digamos, pero es solo creatividad, ¿no? Como, y además que hay una cosa que a nosotras nos interesa mucho que es poder llevar nuestro trabajo a distintas dimensiones, o sea, a distintos lugares, entonces, también en términos de producción pensamos en algo que sea transportable, que sea como moldeable, que sea flexible, que sea llevable, ahora nos vamos de gira a España con todas nuestras bártulos, de verdad que sí lo vimos, felicidades, digamos, y podemos irnos, o sea, si tuviéramos un set de televisión del año 80 sería imposible irnos, como... Todo estaría, todo estaría, sí, sería todo un tema, transportar todo. Claro, estaría supeditado a millones y millones que no tenemos, hacer arte acá es muy difícil, siempre contra la corriente, entonces, claro, hay que pensar en, desde el punto de vista como ideológico y estético y también práctico, también pragmático, porque nosotras giramos un montón, nos gusta ya nuestro trabajo de distintas latitudes, entonces también es necesario como hacer como un todo que funcione, que sea funcional y bello. Sí, es verdad. Ahora, una pregunta, Eliana, ¿sabes que estabas diciendo esto de poder como que transportar, aplicar esta idea, llevarla a diferentes sitios? Había visto que ustedes tienen, tú ofreces un taller de teatro y maternidad, me ha curiosidad un poco de qué trata. Bueno, yo trabajo hace mucho tiempo con temas de maternidad y género y hago un taller que es un taller, yo le puse talleres de teatro y maternidad, que es un taller como de teatro documental, donde las integrantes que son mujeres de distintas áreas, en general tengo o actrices o gente, mucha gente que viene del ámbito del área de la psicología o psiquiatría perinatal, es decir, de la psiquiatría o la psiquiatría que se enfoca en temas de gestación, parto, puerperio. Y es como un poco lo que hacemos una indagación de nuestros linajes y nuestras historias y también de nuestras historias de maternaje para hacer una especie de resignificación o remake de nuestra propia historia a través de nuestros relatos, nuestros documentos, nuestras biografías. Y luego terminamos al final con una muestra abierta en la cual ellas pueden también, lo que hablaba antes, como distanciar la experiencia propia de la experiencia. Entonces, volver a mirarla desde otro lugar. Y eso también te convierte en otra persona. O sea, abrazar tu experiencia desde otro lugar te cambia, te modifica. 100%. Genial. ¿Qué esperan ustedes, Eliana, que la gente se lleve de la experiencia de presenciar porperio? Sobre todo reflexión. Profunda reflexión sobre las temáticas planteadas en el montaje, también sobre la soledad en la cual estamos las mujeres que maternamos, porque ese es como uno de las temáticas como comunes que estaban en todas las mujeres que fueron parte de la investigación, como esta soledad de la cual hablábamos antes, ¿no? Entonces, de vivir este maternaje o esta parte del maternaje más oscura en soledad, avergonzada, con culpa, acallada, entonces, como una reflexión en torno a eso, como también para poder acompañar y ser más empático, generar más empatía, generar más contención y de repente cosas tan pequeñas como, hoy, ¿sabes qué? No sé, tengo una amiga que está con su guagua chica, quizás nos lo está pasando también, la voy a llamar, la voy a llevar un pastelito, no sé, cosas así de pequeñas que ya obviamente cambian la experiencia de ese primer paso por la maternidad que es muy loco, ¿no? Porque estás completamente aislada del mundo, o sea, las mujeres en su primer tramo de la maternidad están como, ¿no? como en sí mismas totales, como una pandemia ad eternum, no sé. Sí, y lo haces más, lo que decías, de acompañar, ¿no? De, uno no sabe cuán, te lo digo en línea general, yo a veces me sorprendo de descubrir cuán sola está la gente y cuán solo, definitivamente solas están las madres en ese, las mujeres en ese proceso, insisto, yo no soy madre, pero siempre lo he pensado y reflexiono como me hubiese gustado preguntarle a otras, le pregunté a mi mamá, pero no voy por la vida preguntándole a las amigas embarazadas, pero eso de un poquito la transformación, ¿no? Dejar de ser tú para convertirte en una nueva tú que ahora tiene esta nueva capacidad, ¿no? Me parece. Claro, y es muy loco porque si uno piensa, por ejemplo, en una cesárea, si te hicieron una cirugía cualquiera, tú estás en cama, no sé, 20 días para recuperarte, te hicieron una cesárea y no puedes estar en cama ni un minuto porque hay otro ser que depende de ti 24-7. Entonces, todo es como inmediato, todo es hacia un otro, no hay ningún espacio como de poder, de cuidado personal, son muy poquitos los espacios de cuidado personal, entonces, tener un poco más de conciencia de eso para que también el resto te cuide, o sea, para que tú puedas cuidar necesitas ser cuidada, sí, es algo que se va como contagiando, digamos, en el buen sentido, yo creo que el amor y las buenas prácticas son contagiosas por aquí, Efraín, ¿verdad?, el director de la estación, como él quiere exigirme más, entonces me pone a leer los comentarios que están haciendo en vivo y los voy a compartir porque tengo a mi director sentado al lado puyándome el hombro para que lea los comentarios en vivo además de las 300 pantallas que tengo enfrente, pero Jackie Álvarez que estuvo con nosotros, Jackie es compañera además de la radio, maravillosa, talento, bueno, increíble y Jackie fue una de las personas que te digo que se nos acercó muy, muy contenta y acá está poniendo tema importantísimo que debe ser manejado para las madres y las que no lo desean y que es fundamental, ya va que se me movió el comentario y que le encantó cómo se llevó y que sí, que así mismo que hay que seguir educando al mundo, entonces nosotros estamos encantados de poder tener a Proyecto Porperio con esta pieza maravillosa en la tercera edición del Festival Latinoamericano de Artes Escénicas, de hecho, poder abrir con ustedes con el taller de David, estamos enamorados de todas y cada una de las actividades que va a haber, pero en realidad es un privilegio poder ser parte de este mensaje que se está compartiendo. Yo quiero que muy brevemente, Eliana, porque no te me ibas a ir, Lisa, me diga la trilogía de las otras dos obras cómo es la cosa, cuéntame rapidito. Ya, mira, antes quiero agradecerle a ustedes por habernos convocado, para nosotras es súper importante estar en distintas latitudes y que se comparta este mensaje y más que como enseñar, creo que uno reflexiona profundamente cuando ve la experiencia de un otro y eso es lo que nosotras pretendemos a través de nuestro trabajo, eso como agradecerle a ustedes más por estar allí también, ahora vamos a estar en España, ahora vamos a estar en Orlando, vamos a ir a Buenos Aires pronto, entonces estamos como muy contentas de eso. Y sobre lo otro es una trilogía que la primera es por Perio, la segunda se llama Neonatología y es el mundo loquísimo de la neonatología donde están los bebés enfermos, la relación ahí entre la vida, la muerte, la supervivencia, el duelo y todo lo que se pone en juego y en jaque en este mundo rarísimo que es la neo y el tercero se llama Yerma, es una relectura del Yerma de García Lorca pero llevado como a la contemporaneidad a través como de la historia de las mujeres que no pueden tener hijos y lo desean. Hablamos de la comercialización del deseo, de todo este mundo también médico que se mete ahí a decirte que ya no tienes la edad o todo lo que significa ese mundo. Esa es la trilogía que el fondo en torno al lado más duro de la maternidad. ¿Y cuándo las vamos a tener disponibles? Porque ya Mariela está tomando notas, hay que revisar entonces para ver. Neonatología fue un proceso de investigación de dos años más o menos y estrenamos en noviembre acá. Así que el próximo FLA estaremos con las dos obras. Muy bien. Eliana, nosotros encantadas de tenerte. Eliana Fuhrman de Proyecto Porperio. Ya saben que pueden disfrutar de Porperio el 19 de junio a las 9 de la noche hora del Este, hora de Miami por la plataforma de OpenSync. Eliana, nuevamente, gracias y nos estamos viendo prontito. Gracias, Eliana. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Y yo aquí me sigo, sigo sufriendo porque ahora vamos a hablar de sabores y tengo yo que espérense porque voy a ver si lo logro. Vamos a ver si lo logro. En Tarima, sabores. Gracias por escuchar en Tarima con Tamara Bejarano y Mariela. Y lo logré, pero despedí el programa también al mismo tiempo. Mariela, puedes hablar, no te quedes petrificada. Soy yo la que está conduciendo el avión. Seguramente que te dieras cuenta de que lo cortaste, Tamara. Ok, estamos en, acá vemos el restaurante del Monroe. Esto está en Downtown. Este restaurante es de la misma línea de, digamos, de la gente que son propietarios de Seito Sushi, no sé si lo conocen, de Osprey Tavern. Y bueno, es muy lindo esta cadena de restaurantes o esta compañía que es dueña de estos restaurantes se caracteriza por, a mí me parece que la propuesta estética de ellos, el ambiente, la atención a todos los detalles es una de las cosas más atractivas que tiene. Puedes conseguir muy buena comida. De todos, se me olvidó mencionar otro que está en Downtown que es mexicano, se llama, se me olvidó el nombre, Reyes. Y creo que de esas compañías mis dos favoritos son Reyes y Seito Sushi. Mariela, no te estaba escuchando porque estaba tratando de que el programa no se acabara, pero tengo que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Ajá. Ah, porque ahora es que viene la comida, los que nos están viendo por Facebook Live. estoy haciendo exacto la introducción para que sepan más o menos de dónde va la canada. No, yo no te voy a mentir, no te estaba escuchando, me desmayé y ahora volví. Bueno, yo diría que el highlight, venía diciendo que el highlight o lo que más atrae de este restaurante digamos, es la ambientación, ¿no? El ambiente, la decoración. Es que es precioso, el sitio es precioso. Tengo que decirle, los que nos están viendo por Facebook Live, los que nos están viendo por el canal de YouTube de OpenSync, eso es un plato de fish and chips muy inglés, pescadito frito con papas fritas y un plato de carne y papas fritas y ustedes dirán, qué riquísimo. Se ve rico, pero no. La verdad que es una comida horrorosa, lo siento mucho, en frente a hacer cruces aquí, pero no voy a mentir, les vayan al sitio. Pero que conce, que estoy diciendo, que de esa cadena que son propietarios de restaurantes, los dos mejores en mi opinión son Reyes y Seito. De Monroe, bellísimo, pero no, no es para, no, no fue a mi gusto, pero no, lindo, lindo, ahí también hay, hacen actividades de trivia, pasan música en vivo, tienen todo nuevo. No es nada malo, vayan y jueguen, tienen ese juego interesantísimo. No me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco, lo juegan en los cruceros, vayan y se toman algo rico. Hay noche de jazz, hay cócteles. Pero la comida vayan preparados, no es bueno. Ay, bueno. En fin, hemos llegado al final, ahora sí, de esta tarima, Efraín pretende que yo haga esto de nuevo, yo no creo, mírenme, que estoy sudando, he sufrido, pero lo logramos. Estuvimos con Liana Furman de Proyecto Porperio, hablamos también del taller de maquillaje y efectos especiales de David Morales y bueno, ya nos vamos a estar sintonizando el próximo miércoles por acá en Tarima por más 100.7 FM. Muchas gracias, estuvieron en los controles mi persona muy, muy, muy accidentada y nos acompañaron Mariela Zadita Maravejarano. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Gracias por escuchar en Tarima con Tamara Bejarano y Mariela Zad. Y recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en diferido a cualquier hora entrando a nuestra página de Facebook. Simplemente búscanos en Facebook bajo más 100 FM y entra en nuestra sección de videos. Esto fue una producción de Open Scene y más 100.7 FM, tu estación con contenido comunitario para nuestra gente hispana de la Florida Central. WUOHLP Union Park Orlando Más 100.7 Porque tus oídos merecen más. Más siempre fue muy independiente.